Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y a que actives la campana de notificación para que no te pierdas nada de mi contenido. Y bueno, ¡ahora en fin! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno Artistics, espero que el video les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo para ustedes. Y si es así, les pido que les regalen un gran like a este video. Esto me va a animar a subir mucho más contenido. Y como les mencioné antes, vamos a mandar saludos a las personas que estén comentando algo referente a los videos. En este caso voy a recopilar varios comentarios que la gente me ha dejado, pero que no he podido saludar. Así que saludos a... Y por último, ¡Suscríbete al canal! Y por último, ¡Suscríbete al canal! Un gran porcentaje de los suscriptores de mi canal son venezolanos y ya sabemos que se ha ido la luz constantemente por aquí. Y pues nada, ¿quién sabe si se volverá a ir? Estoy aprovechando para subir varios dibujos. O sea, mientras que no había luz, he estado grabando varios dibujos que tengo pendientes para subirlos. Pero todo tomará su tiempo. Y bueno, sin más que agregar, yo soy Jaspe y nos vemos en un próximo video. ¡Aguay!